En la Ciudad de México fueron detenidos cuatro sujetos en calles de la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez, por quitar propaganda de la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República. En su lugar colocaban propaganda política de la candidata a la diputada local de Benito Juárez por el PRI, Mónica Arana. Fue una denuncia anónima la que alertó los elementos de la policía y que llevó a la detención de estos sujetos. Gracias por ver el video.